Señoras y señores, llegamos al final de un nuevo programa de Free Time. Que programón tuvimos hoy, eh. Ustedes lo dicen, nosotros lo sentimos. Sí, sí, sí. Y mucha fiesta, tuvimos cumpleaños, tuvimos parándulas, de todo. Como siempre, Free Time, durante todo el año. Es así, como siempre, vamos con los agradecimientos. Quiero agradecer a nuestra estilista Jimena Logueira y a todo su staff de Centro Estético Marfín. Como siempre, saludar a toda la gente de North Sale, 70 Belab, Oshira, a la doctora Beatriz Manaro, al doctor Hacter, y recordarles que estamos, sumamos un departamento más. Ahora, flores y además, dos. Tacuarembó, vamos a estar ahí con las escuelas de modelos, recorriendo todo el país. Y recuerden que en fin de año nos vamos con Coral Tour y es No Travel, nos vamos hacia Brasil, Camboriú, con la excursión de Cristino Marfín. Qué bueno, bueno. Y a todos ustedes, sigan disfrutando de este tiempo lindo que ya llega, de la primavera, del amor, de todo lo lindo que trae esta nueva estación. Y te invito, Luli, antes de cerrar, y a todo y a todo nuestro equipo, nos vamos a ir a tomar el té al Hotel Balmoral, que no saben lo que es. Ya hice la invitación y está grabada. Así que, señoras y señores, ya está. Y nos vemos la próxima, ¿dónde, Luli? ¡En Free Time! ¡Chau, chau! Hola, 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 hola. Oh, 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 oh. Oh, oh, arriba, arriba, derchi. ¡Es un buen loco! Ahora viene la parte del autobombo. Nuestro Twitter, como siempre, Free Time TV 10. Yo te sigo, ¿vos me seguís? Sí, dale, te sigo hoy, mañana. Le arrancá que te sigo. Él es bueno, pero la vez es mala. Seguimos con Free Time. ¡Que los cumplas, Jorjito! ¡Que los cumplas, Feliz! Free Time fue una presentación de ZAP.